Para cantar he nacido Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte los pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su gato florecen las manos del que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarela Así como canta el río cuando la noche lo riega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copla es azul y estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de su bombo las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al callo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarela Si no libera las penas de los que están en la tierra Gracias.